Amigos, continuamos nuestra lectura de el diálogo de Santa Catalina de Siena. En el capítulo anterior nos hablaba Catalina sobre la virtud de la discreción que nosotros llamamos hoy el discernimiento. La importancia, sobre todo, de darnos cuenta que no es lo exterior lo que define la perfección de la persona, sino ante todo la intención, el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo, es lo que define el ritmo de la perfección en cada uno. Así que continuemos nuestra lectura. Vamos a ubicarnos en el capítulo décimo y una parte del capítulo número once. Este capítulo once es bastante extenso, entonces escucharemos una parte el día de hoy y en nuestro siguiente programa culminaremos la lectura de ese capítulo número once. ¿Sabes cuál es la posición que ocupan estas virtudes? Imagina un círculo rodeando la tierra y que de la mitad de él sale un árbol con un retoño lateral unido a él. El árbol se nutre de la tierra contenida en la anchura del círculo. Si el árbol se hallase fuera de la tierra de ese círculo, se moriría y no daría fruto hasta que no fuese plantado en él. De modo semejante, piensa que el árbol de la virtud ha nacido en el círculo del amor y por ello no puede vivir sino del amor. Es pues cierto que si el alma no tiene amor divino, de verdadera y perfecta caridad, no produce frutos de vida sino de muerte. Es de necesidad que la raíz de este árbol, es decir, el afecto del alma, esté y brote del círculo del verdadero conocimiento de sí. Este conocimiento de por sí está unido a mí, que no tengo principio ni fin, como el círculo, pues cuando tú vas dando vueltas dentro de él, no encuentras ni fin ni principio y te halla siempre en su interior. El conocimiento de sí mismo y de mí en él se encuentra y reposa sobre la tierra de la verdadera humildad, la cual es tan grande cuanto lo es la amplitud del círculo, esto es del conocimiento que ha tenido de sí por la unión conmigo. De otra manera, no sería círculo sin principio, sino que lo tendría, al haber comenzado a conocerse a sí mismo, y terminaría en la confusión si este conocimiento no se hayase unido a mí. Por tanto, el árbol de la caridad se alimenta de la humildad, haciendo brotar de su interior el retoño, como te he dicho. La médula de ese árbol, o sea, el afecto de la caridad que se halla en el alma, es la paciencia. Esta es una señal que se manifiesta, una señal que manifiesta que se haya en el alma y que ésta se haya unida a mí. Este árbol, tan dulcemente plantado, echa flores perfumadas de virtud, con muchos y variados colores. Da frutos de gracia al alma y de utilidad para el prójimo, según la disposición con que quiera recibir los frutos de mis servidores. A mí me da el perfume de la gloria y alabanza de mi nombre, y así cumple la finalidad para que lo cree y consigue su objetivo. Llegar a mí, que soy vida perdurable, y no puedo ser apartado de él, si él no quiere. Todos los frutos producidos por el árbol se hayan sazonados con la discreción, porque todos se hayan unidos entre sí, como te he dicho. Capítulo 11 Estos son los frutos y obras que exijo del alma. La comprobación de las virtudes en el momento en que se precise. Si te acuerdas bien, hace bastante tiempo cuando deseabas hacer grandes penitencias por mí, diciendo, ¿qué podría yo hacer para sufrir penas por ti? Respondí a tu espíritu, yo soy quien me deleito en pocas palabras y muchas obras, para mostrarte que no quiero que solo me llamen con el sonido de las palabras, Señor, Señor, quisiera hacer por ti, ni que deseen y quieran mortificar su cuerpo con muchas penitencias sin matar la propia voluntad. Quiero muchas obras, sufriendo animosamente y con paciencia, y quiero las otras virtudes que te he enumerado, las interiores del alma, todas las cuales obran y producen frutos de gracia. Cualquier otra obra basada en principio distinto de éste, la juzgo ser únicamente clamor de palabras, porque se trata solo de obras finitas, y yo que soy infinito pido obras infinitas, es decir, de afecto infinito de amor. Quiero que las obras de penitencia y demás ejercicios, por ser corporales, sean utilizados como instrumento y no como principal objetivo, pues si fuesen tomados como objetivo principal, se me ofrecería una cosa finita, y obrarían solo las palabras que tienen influencia sobre los que se hallan fuera de la boca y no más, si es que esas palabras no salen del afecto del alma. Este afecto concibe y hace nacer la virtud de verdad, o sea que las obras finitas que he denominado palabras han de estar unidas al efecto de la caridad. Entonces me será grata y placentera el alma, porque no se hallará sola, sino acompañada de la verdadera discreción, usando las obras corporales como instrumento y no como objetivo fundamental. No es preciso que el principio y fundamento se basen solo en la penitencia o en cualquier acto corporal exterior, pues son obras finitas. Lo son tanto por ser realizadas en el tiempo, como porque algunas veces es de necesidad que la criatura las abandone, o que ellas mismas exijan ser abandonadas, como cuando se dejan por la imposibilidad de proseguir lo comenzado por circunstancias diversas que les sobrevienen o por obediencia que proviene del prelado, porque haciéndolas no solo no merecería, sino que pecaría. Ves, por tanto, que son finitas. Hay que tomar estas obras, esas obras corporales, como instrumento y no como algo fundamental. Si se las tomara de este modo, por necesidad llegará un tiempo en que haya que dejarlas y en ese caso el alma quedará vacía. Esto lo mostró el glorioso San Pablo cuando dijo en su carta que mortificaseis el cuerpo y dieseis muerte a la propia voluntad. Es decir, sepáis tener a raya el cuerpo macerando la carne cuando ésta quiere asaltar al espíritu, pero quiere que la voluntad sea matada en todo, ahogada y sometida a mi voluntad. A esta voluntad se la hace morir por la deuda que te dije que la virtud de la discreción salda con el alma, o sea, por el aborrecimiento y desprecio del pecado y de la parte sensitiva propia. El aborrecimiento lo adquirió por el conocimiento de sí mismo. Este es el cuchillo que mata y aparta todo amor propio fundado en la voluntad propia. Los que así actúan no me dan únicamente palabras, sino obras, y de esto me alegro. Por eso te dije que yo quería pocas palabras y muchas obras. Diciendo muchas, no te señalo número porque el afecto del alma fundado en la caridad que da vida a toda virtud debe progresar hasta el infinito. Sin embargo, no desprecio las palabras, pero dije que deseaba pocas para mostrarte que toda obra efectuada en el tiempo es finita y por eso dije pocas. Me complacen, sin embargo, cuando son instrumento de la virtud y no consideradas virtud principal. Por esto, al extremado penitente que se dedica a matar su cuerpo, ninguno lo debe creer de mayor perfección que el que hace menos penitencias, porque, como te he dicho, no consiste en ellas ni la virtud ni su mérito. consiguientemente, no obraría mal quien por legítimas razones no puede hacer obras y penitencias corporales y sólo se entrega a la virtud de la caridad sazonada con la luz de la verdadera discreción, ya que de otro modo no tendrían valor. Este amor me lo da la discreción sin límite ni medida. Como soy suma y eterna verdad, no pongo ley ni límites al amor con que me tiene que amar, pero sí en cuanto al modo y a la caridad orientada al prójimo. Me parece importante destacar la relación, ese esquema que se da entre el conocimiento de sí mismo y de Dios, que es el círculo, la tierra de la humildad, humus, en latín significa tierra, la tierra de la humildad que llena el círculo, el árbol de la caridad que brota de ahí, que tiene un retoño principal en la paciencia y que florece en toda clase de virtudes. Es un esquema fácil de recordar y creo que de gran provecho. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.